Hola, soy Paula Redondo y soy investigadora postdoctoral en el Instituto IMDEAGUA. Formo parte del grupo de ecotoxicología en el que estudiamos los efectos de los contaminantes antropogénicos en el medio ambiente. Os esperamos el próximo 30 de septiembre en la Noche Europea de los Investigadores de Madrid, en la actividad Lo que esconde el agua. En esta actividad conoceréis los ensayos que hacemos en el laboratorio y también en los mesocosmos, que son estas unidades experimentales que utilizamos para estudiar los efectos de los contaminantes a nivel de comunidad. También podréis ver a los organismos que utilizamos en los ensayos bajo el microscopio y también conoceréis cómo los utilizamos para estudiar la calidad del agua de ríos y lagos. ¡Os esperamos! ¡Suscríbete al canal!